Escondiendo porque tiene majota pa' gloria La gente de gloria camina a Belusa Anda Belusa Ay profeta, cara seria Y Dios, es aquí a Basanda Hay sanidad divina ahora Basanda aquí Hay alguien que se está sanando del pecho ahora Específicamente una mujer Con un dolor fuerte aquí En el seno y derecho Y ahora mismo vas a comenzar a hacer un milagro En tu seno derecho Específicamente no te duele el seno Te duele la masa del pecho Aguantua, aguantua, aguantua Y estoy viendo ese milagro En una mujer ahora En esa parte derecha del pecho Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado El cielo y esperanza peree Y ahora mismo vas a comenzar a hacer un milagro No, 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 no. En Roma, había un tigre que se llamaba César y él es el que estaba gobernando en Roma. Y en el capítulo 27 del libro de Hechos, Dios le da una palabra a un tipo, un guido, llamado, con un poder extraordinario, pero que tenía que pasar por experiencias que le dieran soporte a tu llamado. Hay momentos que Dios te ha llamado, te pone la unción, pero te permite vivir tus prédicas antes de que las prediques. Hay muchos de ustedes que creen que están viviendo su proceso y no es proceso, están viviendo tus prédicas para poder predicar. No, 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 no. No, 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 no. la brújula, pusieron destino final Roma, porque la gente que sabe quién lo llamó, también va a saber hasta dónde lo va a llevar, nosotros lo estamos inventando, a ver si se pega alguien a la labia de Dios ahora, lo estamos inventando, a ver si le gusta a la gente, alguien a la labia de Dios, el que viene llamado, el que tú no gustes, el que no te soporta, va a tener que soportar, la gente tiene que llamar a Dios aquí, no se lo está pensando, el pecado está sentado, el que viene de la teamed no te guste o no te guste, voy a llegar donde digo que voy a llegar, me soporto o no me soportes voy a llegar, me debay o no me debay, voy a trabajar, me debay o no me debay, voy a llegar, me voy a llegar, me voy a llegar, me voy. profeta yo no estoy aprendiendo quien me le laio quien no me le laio yo estoy cumpliendo con mi asignación guste o no te guste si no soy tu predicador favorito no me importa ni me interesa en lugar hay gente que tiene predicadores favoritos pastor y tienen adoradores favoritos y tienen profetas favoritos y el día que ellos no van a predicar y Saúl no van al culto por eso antes de llegar al culto preguntan quien predica el martes quien predica el jueves un cojo un quiche como son tigres mira no son seguidores de Dios son seguidores de hombres están aquí todavía el que sabe el Dios que le sirve después le predica un niño y la gloria va a hacer sobre el lugar porque no le prende el vaso le prende el Dios que quiere el vaso y la gloria va a hacer sobre el mundo Abraham y la gloria va a hacer sobre el mundo duele defa y los cujoین mi asignación el included show afisa la gloria va a hacer sobre el mundo y Pablo sale al destino y cuando sale al destino se montan en el barco rumbo a Roma pero dice que cuando iban remando o iban soplando sobre el barco un mal tiempo se desencadenó y apareció una tormenta llamada Eurotreidon que significa el Dios de los malos tiempos porque el mal tiempo sopló porque en el barco había propósito déjate de estar amalgando porque el viento está soplando porque la principal señal de que Dios se metió en el barco es que el viento sople barcos que no llevan gloria mucho menos tienen ataques que no llevan gloria no sé si les voy a plenitar esta noche ¡Gloria! ¡Ataca, ataca! ¡Ataca, batería! ¡Ataca, ataca! ¡Sinesto! Si el mal viento sopló, es un indicativo que lo que hay ahí arriba no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque cuando iban a cruzar a Garada, no era un solo barco que había. Había varios, pero el soplo nada más vino, alguien tiene que alabar a Dios. El soplo nada más lo sintió a los discípulos. Por eso que hay pruebas, hay pruebas que nadie más las siente, pero tú las sientes. Y si sientes pruebas que nadie siente, ¿por qué vas a ver gloria? ¡Gloria! ¡Gloria! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te fíes que a veces tú haces toda tu diligencia para salir de la crisis. Y llama a todo el mundo y nadie te da respuesta. Hay muchos de ustedes ahora que faltando 14 días para acabar hace el año. Tienen la gente alta por WhatsApp. Y las primas ya te dejan azulito porque nada más va a pedirle. Hay primas más de los 50 que no te van a dar la ropa. Tú a él que se la pasas pidiendo es porque perdió su identidad. La gente que tiene identidad no se bendice. Esperan la bendición de Dios que caiga a alguien. Porque el que no te bendice a ti se lo pierde. Gloria a Dios. El que no te bendice se lo pierde. Porque a donde hay gloria, ahí hay bendición. A donde hay gloria. Bueno, espérate que en serio. Váganse que aquí hay unos cuantos pelidones. Enamorones de mujeres de allá afuera por ahí por WhatsApp. Unos cuantos jóvenes enamorando colombianas. Enamorando por ahí cuando buscan visa. Ante calabia Dios ahora. Nadie siente ahora. Si porque ahora nadie quiere casarse con una de aquí. No la quiere la de aquí porque no tienen papeles. Pero se puso tenso aquí. El que lleva un joven con una colbata. Y con una biblia aquí. Y que en su Facebook dice profeta candela. No le tengo miedo a eso. Eso es mucha espuma y todo el chocolate. El que carga gloria no habla mucho. El que carga gloria no habla mucho. El que carga gloria no habla mucho. Y pa' qué, pa' pedir celulares. Porque siempre viene que se le rompe la pantalla. Siempre yo creo que se iba andando contigo. Pero que fue que se me cayó. Con esos habladores también. ¿Por qué se te cayó, varón? Ahí el teléfono se me cayó. Te estoy hablando de uno de mis primas. Con esos habladores también. Así que va a estar fuera de las redes como por dos semanas. ¿Y por qué, varón? Porque no tengo teléfono. Yo sé lo que le estoy hablando. Gente enamorándose no por amor, sino por beneficio. Hablando el lenguaje, pero son unos chapeadores adentro de la iglesia también. No todo el que busca unción la busca porque ama a Dios. Hay mucha gente buscando unción por los privilegios de la unción. Por los pompos, por los tiqui aéreos. Por la plata. Pero su corazón está lejos del llamado. Esta es mi última predica como evangelista. El día 6 de enero comienzo la iglesia, el pastor. Ahora ya vengan por el pastor. Yo tengo que dar mi último palo porque ya este año ya llevo a... Ya es mi última predica como evangelista esta. Ya el año que viene hay que llamarme pastor. Le voy a caer atrás, Lezander, ya que el 6 de enero comienzo. Así que todos los que me aman tienen que apoyarme. Pero yo no voy a ser un pastor de España caliente. Un pastor que va... El que me pase la prueba a mí va a poder congregarse en cualquier otra iglesia. Oye, no va a tener un grupo de mujeres ahí sentados. Gloria a Dios. Y de un grupo de bajos que no quieren trabajar y que... Todos los jovencitos que venían a mí que soy evangelista. Váyese a trabajar, a picar hielo, a romper pared. Si usted quiere novia, paga, se aclarará. Sino que hay otros que quieren unción. Porque siempre se dice que los que más ungido están se llevan las más bonitas. Las más flacas. Las que más curvas tienen. Lo grande que tú le preguntas a las servitas es cuando yo te meto a un... ¿Cómo tú lo quieres? Que estés llenos de Dios. Porque ninguna mujer quiere un equelético, mongólico, chupado, falto con fe. Calienta banco, enamorón, chuleta, bondongo, tripita. Aquí es la de Dios. Las mujeres quieren un hombre prendido. Gloria a Dios. Pero quieren un hombre prendido, pero que también produzca. Porque con lengua no se mantiene familia. Danzando no se mantiene familia. Y que le va a decir cuando venga el hambre. ¿Qué más allá? ¿Y qué le va a decir cuando hay que pagar Netflix? ¿Cuándo hay que pagar colegio? ¿Cuándo hay que pagar los cables? ¿Renta? Están aquí todavía. ¿Cuándo hay que pagar la saletaria? ¿Qué tú le va a decir? ¿Kima o Kuma? ¿Y Kuma o Kaya? No. Si por qué hay mujeres que tú la vas hablando en lengua, pero los jueves amanecen raras. Y tú la ves en la iglesia rompiendo banco, pero ya te vas a comer huevo el martes. Huevo el lunes, huevo el miércoles, pero ya el jueves te vas a puñaliar. ¡Gloria a Dios! Y no se alisa ni se pasa en la plancha, pero los jueves amanecen media rara. ¡Alaba la gloria de Dios! Y echando malas palabras entre los dientes. ¡Gloria a Dios! ¡Alaba! ¡Alaba! Y tú la ves en la iglesia. Vétele dos semanas de hambre para que tú veas puñalas y tiros. Y no se pone en maquillaje. Ni se afectan los brazos. Pero cuando están en la casa son cacatas y gantúbela. Que aruñan marido y revisan cartera. Llegan a la diadio ahora. Y son tan diablas, gloria a Dios. ¡Aleluya! Que agarran los celulares, gloria a Dios, y los laquean y les buscan la contraseña. ¡Y les manda la lava! Y hablan lengua y laquean teléfonos. ¡Aleluya! No dicen rabacanda y rabacanda, pero son más celosas que el diablo. Celan al marido hasta con la colmadera. Y después tú la ves y le decís que me quemo. Yo quiero que tú me digas que es lo que te está quemando. Sí, porque el espíritu de Dios no es. No tú el que danza, está lleno del espíritu. No tú el que hace así, está lleno de Dios. Yo me digo, hay gente que cuando danzan, ellos no danzan porque yo lo toco. Es que el nivel de culebra que tienen adentro, cuando el fuego viene, la culebra se sacude. Y la gente dice que tiene la llena, llena, llena. No, ya están moviendo los demonios de adentro, gloria a Dios. Porque donde hay libertad no se tira a trompas. ¡Aleluya! Si tú te pones rebelde, si quieres puñaladamente los diáconos cuando te haga regalaba, el que Dios lo toca, alza que el espíritu de Dios. Hay gente que cuando supuestamente Dios lo toca, tú no te le puedes pegar porque te van a partir la boca. Te van a estar a serias de este lado. Y le fue el gozo a Petronila. Eben, rumbo a Roma, hubo una pausa en el camino. Y llegó Rocleidón y le puso el día de noche y la noche de día. Y ahora el hombre de propósito se parte en los remos. No hay como nada, se acabó la gasolina, el motor se fundió. Cuando el proceso ataca, las cosas que eran útiles se convierten en inútil. Y es como tú crees que el diablo se metió en tu casa y el diablo no está ni cerca de ahí. Y a las cosas que le llaman entrenamiento, tú comienzas a decirle demonio. A lo que tú le estás diciendo proceso, Dios le llama capacitación. A lo que tú le estás llamando retraso, Dios le llama nuevo nivel de gloria para ella. Hasta que tú no interpretes la temporada de Dios, siempre le va a estar llamando diablo a Dios. Alguien alabia, Dios le va a la hora. Los discípulos le dijeron fantasma, pero yo no soy fantasma. Yo le estoy enseñando a ustedes que yo camino por encima de las aguas también. Alguien alabia, Dios le va a la hora. Cuando no lo conoce, en vez de llamarle gloria, le llama fantasma. Y la Biblia dice que el mal tiempo fue tan fuerte, que no se veía nada. Voy a entrar profundo y voy a soltar esta palabra. Escuchen esto. ¿Cómo? Uy, ¿qué vaina es? ¿Cuántas reuniones? ¿Y saben qué pasó? Pregunté, ¿qué pasó? El mal tiempo sopló. El barco entró en tinieblas. Y lo que lo agarró en mal tiempo, mal adentro, fue un ciclón. Porque una brisita cualquiera la supera, pastor. Pero un ciclón adentro de la playa. Y la Biblia dice que pasaron 14 días sin ver ni el día ni la noche. Todo el tiempo en tinieblas. Y llegó un momento que Pablo tenía 76 presos junto con él. Él era el 77. Y cuando él vio que ya no había posibilidad, dice literalmente el 2715, y nos abandonamos al mal tiempo. Es donde Dios comienza a hacer el trabajo más grande. Porque mientras a ti te quede fuerza, Dios no puede entrar en escena. Hay gente que dice, deja de estar luchando con lo que solamente el cielo puede resolver. Deja de estar haciendo llamar, abandónate. Porque se entiende que el pleito es tan fuerte que se necesita intervención divina. Pero mientras tú te haciendo aguaje, asoplando y llamando a Gemaya. Alaba. Y pidiendo oración por el grupo. Alaba. Y a tú el que tú crees que tiene a Dios que me toque y que me unja. Aquí hay gente que lo ha ungido tanto que ya están fundidos de aceite. Gloria a Dios. Hoy asunto no hay cuantos protesitos de aceite te pasen. Gloria a Dios. Las lágrimas de cocodrilo no mueven al cielo. Las muchachitas lloronas y danzarinas no mueven al cielo. Los hombres gritones y calumniadores de su propia esposa no mueven al cielo. Y porque hay hombres que cuando quieren salir huyendo les pegan la culpa a la mujer. Porque yo no soporto a esa mujer. Yo no aguanto. Yo no aguanto, pastor. Esa mujer tiene al diablo. Esa mujer no entienda. Es alaba. Están aquí todavía. Pero ellos calladitos son cuerneros. Pegacuernos, endiablaos, callaos. Enamoran la culpa. Aquí en el trabajo y nadie se puede meter con ellos. Aquí en la labia Dios ahora. Y de que la mujer se revoltea de una vez comienzan a amaldecirlas. Por algo Dios me dijo que esa no era la mía. Amor, pues ya tú le has pegado cuatro muchachos, ¿verdad? Y ahora dije que esa no era la tuya. Cuando no tenía rayitas en la barriga, esa era la tuya, ¿verdad? Ahora que tiene rayitas y que los pechos están un poco más para abajo, ya esa no es la tuya. Porque te están enamorando de una menorcita sinvergüenza. Gloria, amigo. Aquí en la labia Dios ahora. La labia Dios ahora. Si usted la labia yo previsto. Se fue a no botar aquí todavía. ¡No! ¡No! Hay un grupo que nunca más ha levantado la mano, decíle la hombre. Sí, pues. Hay un grupo que nunca más ha sentido, decíle la hombre. Parece que son de los que están enamorando mujeres colombianas y brasileñas. Tú el que se queda callado cuando la palabra golpea es porque está medio raro. Gloria, amigo. El que ama la palabra no se le llama raro. ¡No! 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 Y nos abandonamos al mal tiempo. En otras palabras, nos rendimos. En otras palabras, ya con mi fuerza no se puede. En otras palabras, mi capacidad no es suficiente. En otras palabras, tiene que venir Dios para librarme detenido. Porque aquí ni bomberos, ni voy escados. Aquí ni helicópteros. Aquí ni el 911. Aquí ningún medio castrense puede llegar porque estamos en medio de un ciclón. 77 hombres más los choferes. Y aquí solamente nos salva la intervención divina. ¡Corre, tíquese, cuéntate, corre, corre, mi hijo, corre! Y se rindieron. Me parece que Pablo agarró una cabecera porque el que sabe en quien confía se acomoda en medio de la prueba. ¡Ay! Ponte esto aquí. ¿Entendieron lo que acabo de hablar? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Y la Biblia dice que cuando el tipo se abandonó como cabeza espiritual, la Biblia dice que lo visitó el ángel. El ángel nunca llegará hasta que tú no te rindas. Aquí hay gente que hay ángeles tumbándole la puerta. Pero como tú te estás defendiendo, tú el ángel dice a donde se defiende la gente. Yo no puedo entrar. Pero alguien tiene que alabar a Dios. Pero aquella gente que dice mi pleito lo pelea a Jehová. Ahí el ángel puede operar. O hay muchos de ustedes que deben estar diciendo, quítate que quiero entrar. Ese marido rebelde, quítate que no quiero acabar mal. Incluso hay matrimonios que están en ruina. Porque no han dejado a Dios intervenir. Porque cada vez que Dios quiere bregar con él, él dice, para yo ser cristiano como mi esposa, nunca más voy a la iglesia. Porque esa usa falda y no se pasa maquillaje. Pero eso es un diablo aquí adentro. ¡Gloria! 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 Y lo de la mata guayaba. Y albendra. Se abandonó. En otras palabras, no voy más. En otras palabras, con mi fuerza no se va a poder. En otras palabras, se ha incertado mi diligencia y la cosa en vez de resolverse se empeoró. Porque mientras más diligencia iba así, más mal tiempo soplaba. ¿Sabes qué diligencia es tuya? En vez de bajarle la presión al mal tiempo, lo enfurecen más. Porque cada vez que tú actúas, no se ha incertado mi diligencia. Porque cada vez que tú actúas, dale la fuerza al enemigo. Yo no voy a la profecía esta noche, yo no voy a la profecía esta noche. Yo vine acá ante la voz de Dios. Porque el que vive por los cultos, andando buscando profecías, siempre vive confundido. Porque el del retiro te dice, avanza. Y el de la vigila te dice, Dios quiere que te aparte. Alguien a la diáloga ahora. Y vive en una confusión, porque no quiero oír la voz de Dios. Bueno, los predicadores corruptos le he encontrado el jueguito a la gente. Porque la gente es paciente y tiene que decir algo que le guste. Y ve una luz, ve una luz sobre ti. Y ve una paloma que vuela. Y yo, quima, quima, calla. Y se levantó el diablo y lo malo va a tumbar. Y esa mujer tuya, yo va, oye, se respiento de la quebrante y empieza el hombre. Ay, Dios mío, gracias. Esta mujer no me deja dormir. Sentimiento, eso es una revelación. Eso se llama administración del alma. Y no es lo mismo administrar el alma que administrar el espíritu. No tenemos muchos predicadores almáticos ministrando a la gente lo que quiere escuchar. Pero nadie quiere comprometerse con hablar la voz de Dios. En esta noche no hay un masaje, hay que ver un mensaje de parte del Dios. Al mal tiempo va a soplar, pero de que Dios te libera, te libera. Y se abandonó. Y se abandonó. Lo próximo que viene después del abandono. No un abandono de no bañarte. no me abandone de no congregate no me abandone de dejar de ir más es un descanso en la presencia es un descanso en el altar es decirle a Dios ya yo no puedo con mi fuerza entra tú en escena porque cada vez que reprendo a mi hija se hace un tatuaje nuevo y cada vez que reprendo a mi hijo y le pega un palo se mete un arito en la lengua nuevo porque queremos enfrentar las cosas del espíritu con actitudes carnales cara seria de este lado queremos resolver el problema del marido revisándole celulares y preguntándole quién es esa y cenando y revisando pantaloncillos y buscando cuellos y que a ver si lo chuparon y después tú la ves en iglesia sinvergüenza vieja sinvergüenza los maridos no se cedan los maridos se pelean en el altar gloria a Dios y el Dios que te lo dio en el altar te lo va a preservar en el altar porque lo que te quiero me dio el altar el vivo el altar que te dio la cosa el vivo el altar te lo va a devolver ¡Gol! 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 ¡Gol!